Si mal pienso, se acaba el video. Vamos a darle. ¿Qué palabra es? Pata. Pata. Todo bien. ¿Qué palabra es ahora? Venga. Venga de ven. Venir. ¿Ok? Venir a por mí. ¿Qué palabra es ahora? Metas. Metas que debes de tener en tu vida para ser una persona de éxito. Claro. Ok. Collar. Collar que utilizas en el día a día para, pues básicamente, vestir algo con tus prendas. Ya tú sabes, ¿no? Un collarcito ahí que le puedes regalar a tu novia, a tu novio. Igual, no puedo usar collar. Claro. Ok, a ver. Esto se pone complicado cada vez. ¡No sé! Celo, pero yo pensé en culo.